Bien sabemos que lamentablemente La Roja perdió su cupo para acatar 2022. Sin embargo, un dato no muy sabido es que un chileno de igual forma va a poder estar en el certamen mundialista. Se trata de Cristian Gutiérrez y el día de hoy te voy a contar un poco más sobre él. Así que sin mayor dilación, ¡comencemos con la acción! Cristian Gutiérrez se formó tempranamente en Colo Colo y hasta representó a Chile en la Sub-20. Sin embargo, por lo que más hace noticia a día de hoy es por su clasificación a Qatar 2022 con su actual selección adulta, Canadá. Un logro no menor, pues la selección de Norteamérica vuelve a la competición mundialista tras 36 años de ausencia, siendo su segunda experiencia en un mundial. Pero volvamos a Cristian, quien nace en la provincia de Quebec, en Canadá, pero que ha vivido la mayor parte de su vida en Chile, más precisamente en los barrios de Estación Central. Su carrera en el fútbol comienza con el club amateur Los Artistas, equipo que pertenece a la población Los Nogales. Con solo 8 años llega a Colo Colo junto a su hermano gemelo Diego. Sin embargo, su hermano no continúa en el cacique, lo cual concluye en que su madre los cambiara a Palestino, donde ambos se quedaron de inmediato y como titulares. Luego, tras tener problemas con el jefe de cadetes, regresa a Colo Colo en el año 2013, donde fue campeón con la Sub-17 del Popular. El año 2015 hace su debut profesional con solo 18 años de edad, en un encuentro contra Universidad de Concepción por la Copa Chile. Dicho año, además logra ganar el campeonato junto al cacique, jugando 10 de 15 encuentros oficiales. En mi crack, en si el video te está gustando e informando, te invito a darle un buen me gusta. Ahora sí, sigamos con el video. Como dato, su primer partido en Colo Colo titular fue contra Universidad de Chile, teniendo la difícil misión de reemplazar a Gonzalo Fierro, partido en el cual salieron victoriosos por 2 a 0. Y al año 2016, Colo Colo sale segundo del campeonato, lo cual concluye con la llegada de Pablo Guede, junto también con la consagración de Martín Rodríguez y Gabriel Suazo, lo que acaba con Cristian buscando nuevos rumbos. Primero, tiene una sesión de préstamo en Unión Española por 6 meses, para llegar a Guachipato, donde estaría hasta marzo del año 2019, ya que regresaría a Colo Colo. Sin embargo, para el siguiente año, es decir, el 2020, el cacique llegó a un acuerdo para venderlo al Vancouver Whitecaps, equipo de la MLS, donde milita como titular hasta el día de hoy. Evidentemente, Gutiérrez tomó la decisión de jugar en la adulta de Canadá, lo cual de manera muy sorpresiva lo tiene dentro del Mundial, tras joliar 4 a 0 a Jamaica en el partido que les dio la clasificación, en el primer puesto de las eliminatorias con Kaká. Aunque el mitad chileno-canadiense no vio acción en cancha. De esta forma, el defensa, que comparte selección con el jugador del Bayern Múnich, Alfonso Davies, subió una publicación en su Instagram, celebrando su logro junto a sus compañeros, Jonathan Osorio y Lucas Cavallini, comentando, Momentos únicos en la vida. Mensaje que no pasó desapercibido, ya que sus ex compañeros chilenos en Colo Colo, Esteban Pavés, Brian Béjar y Gabriel Suazo, le comentaron para felicitarlo por integrar esta selección que ya es mundialista. Y como dato no menor, es que Cristian vivirá la segunda estadía de Canadá en un Mundial, siendo la primera en el Mundial de México del año 1986, cuando perdieron tres partidos en la fase de grupos, quedando automáticamente eliminados. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta oportunidad para Cristian? Si pudieran decirle algunas palabras, ¿qué sería? No olviden dejarlo en los comentarios, ya que todas las opiniones son muy valiosas. Además de suscribirse, y claro, activando la campanita para apoyar al canal y que YouTube les dice siempre que hay un video nuevo, junto con dejar un buen me gusta si este contenido les agradó e informó. Sin nada más que ergarse, es fiel anónimo del FIFA. Un abrazo... ¡De golazo! ¡De golazo!